¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta charla con nosotros, con Zona Franca. Al revés, Arnoldo. Gracias, como siempre, por el espacio. Oye, pues muy inseguro, muy dubitativo escuchamos a Diego Sino Rodríguez Vallejo. Para dar un golpe de timón, como el que anunció en la campaña y también ha reiterado, se ve todavía muy poca firmeza, muy poca claridad. Sale al paso de estas entrevistas en las que nos ha situado el repunte criminal de los últimos meses y de estos cinco días, particularmente, que casi llegamos a los 60 muertos en menos de una semana en diversas ciudades de Guanajuato, pues con una serie de lugares comunes, de repeticiones del discurso de Miguel Márquez, de una franca ilusión de lo que está pasando en Guanajuato con respecto a la responsabilidad del gobierno local, que tiene una policía, tiene el Ministerio Público, tiene un programa escudo en el que invirtió muchísimo dinero. No sé si compartas esta idea, Saúl, antes de entrar al tema también de las cifras. Sí, mira, yo creo que el problema aquí, Arnoldo, es la falta de claridad de visión. Es cierto, Diego Sinoé prometió en la campaña, y lo dijo de hecho en algunos de los debates, que daría un golpe de timón, un cambio de estrategia, y que dijo que el cambio sería profundo. Entonces, cuando uno ve este tipo de aclaraciones, y como bien dices, el tono, digamos, la manera en cómo frasea sobre IT, pues da cuenta de un gobernador electo que no tiene mucha claridad de qué va a hacer en materia de seguridad pública. Entonces, cuando le preguntan, no solamente en esta entrevista, yo lo he escuchado en otros espacios, en los cuales, pues duda, sale, como bien dices tú, al paso con la frase de que no va a elegir el gobernador, que va a ser el Congreso, pero el Congreso es panista y va a tener una plena mayoría, y a final de cuentas son sus correligionarios, ¿no? Entonces sí. Él estuvo eligiendo uno por uno a los candidatos del PAN, de 22 ganaron 21. Entonces, no puede decir que va a ser el Congreso, ¿no? Simplemente es una cuestión de falta de claridad, a mi juicio, y de una falta también de compromiso. Claro, de inmediato, pues sale con el discurso que ha tenido hasta ahora el gobierno del Estado, pues que es un problema federal, y que, pues, prácticamente ahí se arregla, ¿no? Y, por lo tanto, pues la ciudadanía en vilo, y, pues, con un terrible miedo todo el mundo va a salir a la calle, ¿no? Bueno, lo que pasó en Jerecuaro, la madrugada de ayer, lo que pasó en Acámbaro, el fin de semana, donde ni siquiera tenemos claro si es o no la disputa por el robo de combustible, en Irapuato, donde también se acumulan casi una docena de muertos en este fin de semana, sí pone a todo el mundo a pensar y se requeriría una visión firme, una visión decidida de quienes nos van a gobernar y de quienes todavía nos gobiernan, porque ayer Miguel Márquez anduvo por las mismas. Pero, Saúl, ¿a ti qué te dicen las cifras? Tú, tú que eres un estudioso, un analista y que además las sabes leer para interpretar cosas, lo que se ha presentado hoy es un banquete estadístico, tenemos muchísima información, ahora hace falta interpretarla, ¿no? Bueno, lo primero, Arnaldo, habría que decir, hay una feria de cifras, digamos, existe un banquete, pero digamos que es un banquete de muchos sabores, ¿no? ¿Por qué? Porque el Secretario Ejecutivo, por un lado, presenta sus estadísticas oficiales y las hace fundamentalmente con base en carpetas de investigación. Sin nueva metodología, hay que decir, sí obliga a ya no contar carpetas, lo que antes eran las obligaciones previas, ya no contar, insisto, carpetas, sino víctimas. Entonces, ese ajuste le ha permitido tener una cifra mucho más precisa. A diferencia de lo que hace el Secretario Ejecutivo, el INEGI tiene tres fuentes de información, y esto lo hace con base en la clasificación internacional de enfermedades, pero también con los estantes Naciones Unidas, respecto del delito y la victimización de la población. Sus tres fuentes del INEGI son registros vía lo que son los certificados de defunción, es decir, todo el sector salud, un médico legista dice de que se murió la persona, y esa es la primera fuente. Segunda fuente, el registro civil, que también consigna la causa probable de muerte de la persona, y también cruce todos estos datos con las carpetas de investigación de las procuradurías estatales, de tal forma que la información que da el INEGI incluso ha tenido un reconocimiento internacional reciente por la estabilidad de sus datos en el largo plazo y la consistencia metodológica con los que los ha construido. Bueno, este preámbulo sirve para poner en contexto las dos cifras. Desde el 2008 al 2017, el Secretario Ejecutivo tiene contabilizadas 193 mil víctimas de homicidio. En contraste, el INEGI tiene contabilizadas 232 mil 800. Es decir, hay una diferencia de 40 mil muertos en 10 años que tienen estadísticas estos dos organismos, y la pregunta es, pues a quién le hacemos caso, ¿no? Porque ambas son cifras oficiales y ambas nos dan una magnitud tremenda, ¿no? Lo que sí hay que decir es que la tendencia es coincidente en ambos organismos y lo que estaría faltando ahí es una conciliación de datos, ¿no? Pero en las dos estadísticas destaca el Estado de Guanajuato, en tercer lugar en el 2017 en homicidios, y en primer lugar en lo que va del 2018 con cifras de enero a junio, ¿no? Bueno, y que nos habla de cifras de un país en guerra. Sin duda. Mira, el último corte que hubo en Siria, nomás para ponerlo en el contexto internacional, en mayo del 2018 se hizo un corte en Siria y se estima en 500 mil muertos. Y claro, estamos hablando de una guerra a guerra, ¿no? México con 250 mil muertos, porque ya si le sumamos los 15 mil, 16 mil que van en este año a los 232 mil que contabiliza el Inegi del 2008 al 2017, son datos de un país en guerra y con casos, Arnoldo, de estados gravísimos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, para seguir poniendo en contexto, Guanajuato en el 2005 y en 2007 tenía una tasa de homicidios de 5 casos por cada 100 mil habitantes. Entonces, la cifra que nos dio ahora el Inegi respecto a Guanajuato en 2017, 2018, es de 35, es decir, la tasa de homicidios se multiplicó por 8, es decir, 800% más tasa de homicidios, solamente hablando en tasa, respecto a lo que teníamos hace prácticamente 12 años, tampoco estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Entonces, sí nos da... Dos sexenios, para medirlo en tiempos políticos. El sexenio de Juan Manuel Oliva coincide con el de Calderón y ahora el de Miguel Márquez, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que la cifra se dispara justamente en el 2008 cuando inicia la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo interesante de un estado como el de Guanajuato, Arnoldo, es que cuando uno ve su tendencia, lo que te fijas es que no ha habido un año en que no se incremente la incidencia delictiva y en particular la incidencia de homicidios dolosos. Entonces, esto habla de una desatención brutal de las autoridades estatales. Desde el gobierno de Juan Manuel Oliva, que no hizo caso, se conformaron con decirnos, pues seguimos abajo de media tabla y esa media tabla hoy se convirtió en el top ten, ¿no? Y en primerísimo lugar en 2018 en ese top ten. ¿De qué te habla? Pues de dejadez, de ignorancia, de indolencia, diría yo, del gobierno del estado. Quizás hasta dolo, ¿no? En el sentido de... Pues yo diría connivencia, ¿no? Porque pues estás ahí, ahí los tienes enfrente, de alguna manera deben saber, dicen que, fíjate en las contradicciones del discurso, ¿no? Dice el gobernador Miguel Márquez, dice Diego Sinué, que el problema es venta de droga al menudeo, pero también delitos como el robo de combustible y su comercialización, robo al tren y otros más, ¿no? Bueno, si esos delitos están ahí, ¿por qué no nos han presentado el diagnóstico? Si algo se le criticó al gobierno de Felipe Calderón cuando inició su guerra contra el narco y que nos sigue teniendo metidos en este desorden, pues lo que se le exigía era dónde está el diagnóstico. El argumento era, no lo podemos dar a conocer porque es un asunto de seguridad nacional. Pues mira, no lo dieron a conocer, la cosa se puso peor, no era cierto el argumento, ¿no? De tal forma que en el Estado de Guanajuato la pregunta creo que es pertinente. ¿Dónde está el diagnóstico de la, digamos, fenomenología del delito, al menos, respecto del cual la autoridad tendría ciertos niveles de responsabilidad? Porque recordemos... En base a qué se destinan cientos de millones de pesos, por ejemplo, a regalar mochilas en las escuelas dentro de un programa que se engloba como de prevención del delito. Exactamente. Desde hace más de 10 años. Y a ver, ¿con base en qué, Arnoldo, se decidió la compra de patrullas? ¿Con base en qué diagnóstico se decidió la compra de armamento? ¿Con base en qué se está decidiendo el equipamiento de las policías desde la municipal hasta la estatal y las ministeriales? ¿Con base en qué, por ejemplo, que es parte de los recursos y que no son poquito... que no es poco dinero, estamos hablando de millones de pesos, ¿con base en qué se definen las prioridades de capacitación? Que hay empresas consultoras que se han hecho millonarias con este tipo de cursos. No nos han dicho cuáles son los criterios de prioridad, cuáles son los criterios, insisto, de formación, de capacitación, de entrenamiento. Y todo eso tiene que ver con una política policial. Pero además, lo peor de todo este asunto, creo yo, es que el gobierno del Estado no ha modificado la visión que han exigido todas las organizaciones de la sociedad civil, que es pasar justamente de una política con una visión prioritariamente policiaca a una política centrada en las víctimas. Porque hay que decir, el problema de los desaparecidos en Guanajuato ya también es un problema. No tengo los datos ahora en la cabeza, pero ya es un asunto mayor. Hay más de 4 mil o 3 mil personas que han sido declaradas como desaparecidas, muchas de ellas localizadas y encontradas. Pero el tema de los desaparecidos en Guanajuato ya no es un asunto lejano, ya es un problema de cotidianidad y que también hay que empezarlo a meter en la discusión porque las víctimas ahí están, los muertos ahí están, otras clandestinas ya sabemos que hay en el Estado y esto pinta pues para ponerse peor y con un gobernador electo así de timorato y así de indeciso, bueno, pues la cosa puede ponerse insisto, todavía peor, ¿no? Las cifras que tú ves hasta ahorita te indican que esto no se detiene, que esto sigue. No, porque va encrechendo, Arnoldo. El problema que vemos es que si en 2007 Guanajuato fue tercer lugar nacional en homicidios, solo superado por el Estado de México y Guerrero en 2017, perdón, 2017, en 2018 ya es primer lugar, hay que recordar que la cifra oficial de enero a junio es de 1.556 homicidios de los cuales alrededor de 1.330 fueron por arma de fuego que son los que son atribuibles casi siempre al crimen organizado o a otro tipo de delincuencia. El segundo lugar nacional es el Estado de Baja California, ve la diferencia, Baja California está en 1.100 casos de homicidio doloso de los cuales alrededor de 1.050 son por arma de fuego. La diferencia entre ambos estados en términos tanto absolutos como porcentuales es muy alta y así nos vamos hacia abajo, ¿no? En ese sentido pues todo apunta a que mayo había sido uno de los meses más violentos, junio había bajado un poco, pero pues lo que llevamos de julio es terrorífico y puede ser que este mes de julio se hayan rebasado con mucho los 300 homicidios, ¿no? De tal forma que lo que se percibe es un reacomodo de los cárteles, de los grupos de delincuencia organizada que pues quieren agarrar a un gobierno fuera de base como se dice de manera popular y por supuesto pues presionarlos y arrinconar al gobierno y a las autoridades de seguridad. Bueno, se nos cortó la llamada, ojalá podamos recuperarla porque todavía había algún par de temas con Saúl Arellano, pero nos pareció muy interesante concatenar la entrevista que dio hoy por la mañana en sus partes sustantivas el gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, a los periodistas Ciro Gómez Leiva en su noticiero y Humberto Padgett, un analista de temas vinculados al fenómeno delictivo, bueno, pues muy, muy reconocido, muy prestigiado con muchos trabajos de gran impacto. Saúl, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, Armando, una disculpa, se cortó. No, hombre, no, no me digas, así están las comunicaciones. Me pareció muy preocupante una respuesta de Diego Sinoe, una parte de su respuesta, cuando dice que en Salamanca ganó Morena y que él espera que ahora el gobierno federal pues un poco vaya y apoye ahí y contribuya a solucionar el problema. Me parece que ahí sí hay una politización del tema, ¿no? Así es. Como si, digo, ya es en unas semanas más quien ganó Salamanca, que es Beatriz Hernández, por cierto, ex panista, será alcaldesa y yo creo que estar viendo así de que tú eres de Morena y yo soy del PAN, un poco lo que pasó cuando Bárbara Botello gobernó León y que había muchos roces y mucho boicot con Carlos Amarripa, con Álvaro Cabeza de Vaca, ahí me parece una grave irresponsabilidad que se esté anteponiendo esto ante el emergencia que estamos viviendo, ¿no? Así es. No, y la otra, lo que tú dices, yo creo que esto, desde luego que los temas de muertos y pobreza siempre son temas políticos, ¿no? Pero la partidización me parece que es lo que es grave de parte de Diego Sinué, porque no solamente es evadir la responsabilidad, es poner el dedo enfrente, y como sabe que finalmente pues ahí está la refinería, sabe que ahí están muchos de los problemas del llamado Huachicol, pues empieza a repartir culpas, ¿no? Suena, a mí, al igual que a ti, me parece una enorme irresponsabilidad, pero me suena también a una especie de curarse en salud, ¿no? Los municipios que sean gobernados por Morena, pues que los atienda su presidente, ¿no? Los otros, pues los atiendo yo, bueno, los de PRI, los del Verde y los de los otros partidos, ¿quién los va a atender, ¿no? Sí tenemos de veras, creo, una inconsciencia respecto del tamaño del problema. Yo lo que percibo en los funcionales estatales, tú y yo hablamos con muchos de ellos en corto, y lo que percibo es que ellos creen que es un asunto temporal, pasajero, y no de modificación estructural, no del crimen organizado en el Estado, sino a nivel nacional. A mí esto me suena más a un reacomodo, porque si uno ve el mapa de la violencia homicida en el país, nosotros lo publicamos tanto en Newsweek como en México Social, uno lo que encuentra es que es el centro del país donde está la problemática con dos estados del norte, Chihuahua y señaladamente Baja California, pero todo lo demás se concentra en los estados del centro occidente del país. Estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando del Estado de México, de Hidalgo y San Luis Potosí. Esta recomposición de los cárteles, esta presencia tan potente que tienen grupos delincuenciales, me parece que es lo que no está leyendo adecuadamente la autoridad estatal, porque a mí, a lo que me lleva ver más el mapa de los homicidios dolosos en el país y homicidios por arma de fuego, es evidentemente un reacomodo de estos grupos que, insisto, se concentran en estos estados y los ya tradicionalmente violentos y penetrados por las organizaciones delincuenciales que son Michoacán y Guerrero. Veámoslo por mapas y yo estaría hablando de una nueva geografía del crimen en México. Sí, yo me imaginaría que si el problema más grave que hoy tiene Guanajuato y que va a enfrentar el gobierno que entra el 26 de septiembre y cabezado por Diego sino Rodríguez Vallejo es el de la inseguridad de la violencia, pues tendría que estar muy empapados de estos temas, tendría que responder de forma muy sólida, incluso sin tener aún respuestas ni soluciones, pero por lo menos sí el diagnóstico, y no brincotear del tema del huachicol al robo de trenes y estas afirmaciones de que salen pipas cargadas de Pemex sin facturar, que se han detenido algunas, no sé, diez quizás, y ha habido una intervención federal en la propia refinería que se ha conocido, por cierto, muy hermética también, uno supondrá que eso se está atendiendo y que no es todo el problema, ¿no? Así es, porque hay unos temas, Arnoldo, está por ejemplo el de lesiones por armas de fuego, que es una de las estadísticas donde también Guanajuato destaca a nivel nacional, el tema del feminicidio donde Guanajuato también ya empieza a pintar en el escenario de la estadística nacional, el tema de robo de vehículos, el tema de asalto a transeúntes o a personas que van en vía pública, el robo en transporte público, el robo a cuentavientes y a sucursales bancarias, es decir, todo el espectro de la delincuencia comienza a manifestarse de una manera muy preocupante en el Estado y mira, a mí de lo que me preocupa más no solamente la respuesta, digamos, de la política policial inmediata, sino de la fractura del tejido social, no dejan de hablar de su programita este impulso que la verdad es un programa bastante mal hecho y con escasísimos resultados, si se le hace una evaluación en serio por impacto y resultados va a resultar una calamidad de ese programa, miles de millones de pesos también ahí tirados a la vacuna. Ni siquiera les dio votos, porque no supera la cuota de Miguel Márquez hace seis años. Exactamente, entonces lo que tenemos ahí es una descomposición del tejido social y lo que ha pasado en otros estados que ya comenzamos a verlo en algunos municipios, es la creación de una verdadera base social del crimen organizado que te vuelve prácticamente una tarea titánica combatirlos de manera adecuada y erradicarlos de ahí. Entonces sí creo que hay una falta de visión muy señalada y muy marcada y con un gobernador no solamente joven sino muy inexperto y que por lo que hemos escuchado al menos en revistas públicas y declaraciones, pues el hombre no tiene la mayoría de este tema. Bueno, y me pareció también muy preocupante la respuesta que da cuando le preguntan si va a ratificar a Carlos Amarripa. Así es, que dice que está analizando, ¿no? Que está sujeto a evaluación al gabinete de Márquez, bueno, lo cual no es cierto porque ya designó a un secretario de gobierno en la persona de Luis Ernesto Ayala lo cual quiere decir que ya se realizó la evaluación de Gustavo Rodríguez Junquera, también ya designó a una coordinadora de comunicación social, ya designó dos nuevas secretarías, una de migración y otra de medio ambiente y finalmente el nuevo tesorero. Entonces, ¿por qué no empezar a evaluar por el tema de la seguridad que es el más urgente? Bueno, parece que solo está ganando tiempo, pero después de nueve años y del fracaso terrible que es la seguridad, hablar de que se está evaluando a Carlos Amarripa me parece que te dibuja del cuerpo entero que el golpe de timón es de una tibieza extraordinaria, lo cual quiere decir que ni es golpe ni nada, ¿no? Mira, y dándole el beneficio de la duda, quizá, quizá no quiere tensar el asunto y quiere esperarse a que llegue al gobierno y entonces sí tomar la decisión para no confrontarse con los grupos tanto del procurador como del secretario de Seguridad Pública que también es un asunto que hay que dimensionar, constituyen grupos al interior del gabinete y quizá habría que apostarle a eso, ¿no? Que sea simplemente un asunto táctico del nuevo gobernador esperar el tiempo preciso para decir pues ya se va, pero sí me parece de una, así como a ti, de una tibieza mayúscula el no decir claramente esto es un asunto que se va a tomar la decisión en el momento, pero sí aclaro, al menos eso es lo que uno esperaría que el gobernador dijera, sí aclaro que esto va a cambiar y para cambiar pues se tiene que mover este cuadro, que nos diera una señal precisa del rumbo que va a tomar porque si ratifica quienes hoy están pues va a ser muy pero mira, y no es que se pida una señal porque se necesite, creo que quien necesita darla es el gobernador electo así es, cuya personalidad no acaba de definirse, no lo hizo en la campaña porque ante la inexistencia de una oposición no tuvo necesidad de exponerse, más bien fue una campaña muy contenida y a resguardo solo ante públicos muy panistas, no salió mucho quizá los debates fueron los momentos de mayor exposición, entonces hoy, Diego, si no necesita afirmarse, necesita afirmarse sobre todo frente a Miguel Márquez que sigue apareciendo como un tutor muy pesado, un tutelaje de mucha potencia. Sin duda, mira, y la otra cuestión que yo destacaría en este tema es, ¿cómo construyes una nueva política de seguridad pública sin tener definiciones conceptuales precisas? yo creo que desde ahí ya hay un problema grave porque no nos ha dicho yo voy a tener una política centrada en las víctimas al menos ya creo yo se logró de parte de los medios de las organizaciones de la sociedad civil y evidentemente la realidad que se les ha atravesado pues hoy al menos ya no niegan el problema, pero yo hoy a uno de broma escribía por ahí la narrativa de cómo hemos ido pasando en este tema de decirnos que estábamos a media tabla se pasó en la versión oficial a que era una campaña de desprestigio que había quienes queríamos incitir al Estado mediante declaraciones evidentes y en plan cifras mintiendo luego de ahí se pasó a decir bueno, pues están matando entre ellos es un problema de narcos y luego pasaron a decir bueno, pues es un problema federal y hoy el gobernador dice pues a mí que me preguntan entonces ese cambio de narrativa tan deplorable me parece que es una trampa en la que puede caer Diego Sinue si no empieza su mandato con definiciones muy claras con una posición conceptual respecto de cómo piensa él la seguridad pública la verdad es que el problema que tenemos es que tenemos un gobernador que no nos ha dicho qué piensa de los problemas cómo los conceptúa cómo los cómo los desmenuza académica y conceptualmente para a partir de ahí tomar decisiones de política a mí me parece que esa es la parte más delicada ya si nos dijera bueno, yo conceptualizo así por lo tanto voy a tomar una decisión de este tipo bueno, ya tenemos un referente bueno, creo que ya concluimos aquí la entrevista se volvió a perder la comunicación Gonzalo Larellano pero bueno, yo le agradezco mucho al académico periodista también analista director de las revistas México Social y Newsweek Guanajuato su disposición a hablar del tema regreso voy a una pausa vamos a otros asuntos vamos a ver vamos a ver